Se creía que la discapacidad era la deficiencia de algo, ¿no? Cuando hablamos de persona con discapacidad siempre nos viene a la mente, le falta algo, ¿no? Tiene alguna deficiencia. Ahora sabemos que la discapacidad son las barreras que impone la sociedad para llegar, o sea, la persona a desarrollarse. Ese es el significado de la palabra de persona con discapacidad. Entonces, si una persona, se pongo un ejemplo, tiene una discapacidad física, pero en su entorno, sus padres, su escuela, todos se han adaptado, han hecho de que esta persona vaya a estudiar, tenga todos los apoyos necesarios, difícilmente va a tener esa persona, va a estar en casa metida sin trabajar. Entonces, es lo mismo para todos, o sea, la sociedad tiene mucho que ver. El avance de las personas con discapacidad depende de la sociedad y de las barreras que esta le imponga. Mañana tenemos, como parte de la conmemoración que hacemos del síndrome de Down, mañana tenemos un foro de sensibilización, que lo hacemos en conjunto con la protección de derechos del gas municipal. va dirigido a los de la ciudad y a personal docente, ¿no? Es un poco más, no son reclamos, porque a veces se sienten que estamos siempre reclamando. Queremos hacer un conversatorio de padres y docentes, o sea, tendernos una mano para que conozcan más nuestra realidad, lo que queremos, cómo hemos pasado este año. Nuestros hijos han perdido un espacio que es vital para ellos, la sociabilización con los compañeros, porque así es como ellos aprenden, viendo a los demás. Entonces, buscar soluciones, buscar alternativas, y mañana a las 10 de la mañana en el salón que hay ahí en la plaza de la Carolina. ¿Del Colono? Del Colono, sí, estará una sensibilización. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Mañana a las 10 de la mañana, ¿es abierto el público para asistir también? Sí, está abierto el público. Hay pocos invitados, pero como vuelvo y repito, está dirigido a docentes, pero de esto se trata la sensibilización de aprender. Si alguien quiere asistir, pues también. Si alguien quiere asistir, pues también.